La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, con el propósito de hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. Sin embargo, el ser humano cada día destruye parte de este planeta con sus acciones, refiere Manly Espinosa, catedrático de la Universidad Católica Sede en Ibarra. Quizá por hacer dinero, quizá por hacer modernismo, quizá por cada día aventurarnos más a tener una vida más cómoda, pero de alguna manera por ello nosotros hemos ido talando bosques, hemos ido cogiendo combustibles fósiles, hemos ido destruyendo realmente este planeta. La fecha debe servir para ir más allá de los discursos, se debe actuar. Desde la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la Universidad se busca alternativas a Punta Espinosa. Ahora nosotros desde el punto de vista de producción, porque nosotros somos de la parte de pecuaria, lo que estamos abocando con estudiantes y con nuevos profesionales es hacer una producción sostenible o una producción amigable con el ambiente, es decir, tratar de minimizar lo más posible los riesgos de impacto ambiental. Es decir, encontrar el equilibrio para el futuro, insiste el docente, y pone como ejemplo la utilización del agua en la agricultura. En algunos países de Latinoamérica todavía tenemos riesgos tradicionales, ancestrales, como es el riego por inundación. Es un desperdicio inmensísimo de agua, incuantificable de agua. El suelo y las plantas no necesitan tanta agua para producirse. Sabemos que en invernaderos y en nuevas tecnologías agrícolas, vemos que el riego por goteo, riego por aspersión. Pero se debe ir más allá. Otra cosa es en realidad ser más austeros con el agua, porque nosotros el agua la tenemos, nos lavamos las manos, abrimos los fregaderos, tenemos baños en nuestras casas que utilizan más de galón y medio, dos galones de agua para cada descarga, y un montón de detalles que van suma y suma y suma. Lavamos nuestros vehículos, bañamos al perro, bañamos al gato, lavamos la casa, y muchas cosas que a veces no son extremadamente necesarias. El calentamiento global es el resultado de la intervención del hombre que no mide las consecuencias, pero se puede cambiar empezando por cosas sencillas como disminuir el consumo del agua, papel y energía, ayudando a reciclar adecuadamente y mejorando los modelos de producción para hacerlos sostenibles y amigables con el medio ambiente. De lo que podamos hacer, empecemos a hacer. Ese compromiso con qué, con nuestro planeta y quizá con nuestras generaciones futuras, nuestros niños, posiblemente nuestros nietos, qué van a recibir de nosotros. Nosotros recibimos la llamada de atención de que el planeta está en crisis, pero no estamos haciendo mucho para que esa crisis se solvente. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.